Estoy súper súper bien y en el video de hoy vamos a hacer un mundo de Minecraft Pero van a ver qué mundo es porque está súper bonito Bueno, adivinen de qué mundo es Pónganme en los comentarios y adivinen en qué mundo es Por eso ahorita estaba mi radio y pues, mi radicito y pues lo quité Pues, está, está generando el mundo A ver A ver Aquí adivinen de qué mundo es Adivinen de qué mundo es Es Bob Esponja Mira que es abriguera, aquí está El, ¿qué? El Bob Esponja, vamos a explorar el mundo pero primero vamos a quitar esto Vamos primero a visitar la casa de Bob pero no sé dónde está Ya la vi, ya la vi Miren, ¿por qué no visitamos primero la casa de Arenita? ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Dónde está la entrada de la casa de Arenita? Miren Sin agua, no es cierto Miren, aquí estamos entrando al árbol De Arenita, ¿qué es esto? Aquí no hay nada Y ya, yo pensé que iba a ver murciélagos pero no, está súper bonito Y miren, mis amigos, aquí es donde se mete Arenita Y ahí es un panda de Marta de picnic y aquí estaba su pajarito Póngame en los comentarios quién ha visto el episodio de Bob Esponja Tomemos el té Está súper chato, tiene una gallinita Vamos a salir Y vamos a la casa de Bob Es que ya tengo ansias de entrar a la casa de Bob Ojalá que esté ahí Bob Esponja ¿Quién sabe dónde están los créditos? ¡Ay! Ahí está Bob Esponja La tienda de Bob Esponja Vamos mejor a entrar a la casa de Calamardo Ahí está Calamardo Y su casa parece como que... Una piedra Está toda fea la casa de Calamardo Así que no quiero más Y ahí está la casa de Bob Esponja Pero aquí está Bob Esponja ¿Quién sabe qué? ¿Vendiendo puedo entrar a tu casa? ¿Vos? Dijo que sí Vamos a entrar Bien Y está hecho con las sandías Aquí nada En absoluto Está muy bonito Miren ¿Qué tramara aquí Bob Esponja? ¿Qué tramara? Miren qué hermoso lugar Voy a salir por aquí Y está súper chido La casa de Bob No me da miedo entrar a la casa de Calamardo Así que no Vamos a entrar primero Al barca de canada O al crustáceo Mejor al crustáceo Así para que nos recuerde a Bob Esponja Voy a hablar un poquito más fuerte Miren Aquí ya puede estar abierto Aquí Es el lugar de Don Cangrijo ¿Allá habrá dinero? No habrá No hay nada La cocina de Bob Esponja Pero vamos a entrar a la cocina de Bob Esponja ¿Sabes? Ahí están los baños La cocina de Bob Esponja Y ya eso fue todo Pero está como que medio extraño este mundo Yo lo instalé en un mundo Miren Después vamos a entrar al Balde de canada Y siempre pensé que esto era el balde de canada Está medio feo No me gusta el balde de guacala No me gusta el balde de canada Está medio feo la kitchen La laboratorio de plantón Y también el laboratorio de plantón Es que plantón es una cucaracha de mar Si no han notado eso en Bob Esponja Díganme en los comentarios ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer al coiris Porque soy un unicornio Yo pues voy a entrar ¿Dónde voy a entrar? Ay Aquí Dice Guau Me encanta Creo que aquí voy a vivir yo Elevador Está súper bonito Me encanta Está súper extraño este mundo Pero Aún así me encanta Le voy a quedar A la casa de Sandy Digo De harinita O como se llama Está muy bonito Su casa Me voy a cerrar Y me voy a dormir Nada más Quería compartir Este pequeño mundo Con ustedes Y bueno Y bueno Si les ha gustado Denle me gusta Compartir con ustedes Quieran Suscribir a mi canal Y de esta manera Nunca pídanos Please ¿Qué hago? Yo creo que soy MyNegressGearz Y nos vemos En el siguiente canal Adiós Pris amiguis Nos vemos Hasta la Próxima Pris amiguis Pris amiguis Pris amiguis